Si buscas quemar grasa y lucir un cuerpo más delgado y bajar de peso seguro que esta bebida te va a interesar. Y lo mejor de todo es que puedes prepararla tú mismo desde tu casa. El sobrepeso y la obesidad no solo se deben entre sus causas a la retención de líquidos sino también a la acumulación de grasa en el organismo. Para atacar esta segunda, existen diversos métodos, aunque lo más apropiado siempre será optar por lo natural. El exceso de grasa en el cuerpo es perjudicial para la salud ya que obliga a nuestro organismo a luchar contra enfermedades como la tensión arterial alta, la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Un dato importante, hace poco tiempo una investigación realizada en el Reino Unido descubrió que la primer señal de diabetes de tipo 2 es la cantidad excesiva de grasa alrededor del abdomen. Así es que, a cuidar esa panza. Es por eso que hoy hemos pensado en compartirte esta valiosa receta. Apuntala. Ingredientes Un pepino Un ramo de perejil Un limón Una cucharada sopera de jengibre rallado Coloca todos los ingredientes en una procesadora o batidora y agrega medio vaso de agua. Luego licúa todo hasta mezclar bien y sirve a gusto. Si adoptas el hábito de consumir este batido todos los días, un vaso grande y lleno cada noche antes de dormir, vas a descubrir rápidamente enormes resultados. ¿Cómo funciona? Sentirás reducir la grasa, especialmente la grasa del vientre al tomar solo un vaso de este jugo. Estos ingredientes se combinan para ayudar al metabolismo a quemar grasa mientras se está durmiendo. Propiedades para quemar grasa de cada ingrediente Uno, los pepinos son muy poderosos para luchar contra la grasa. Ellos son un elemento clave en cualquier programa de pérdida de peso. Dos, el perejil y el cilantro son muy bajos en calorías y ambos están cargados de antioxidantes, así como vitaminas y minerales que son extremadamente poderoso para aliviar la retención de agua, por lo tanto, ayudan a desinflar un vientre hinchado. Tres, jengibre intensifica el metabolismo y también previene el estreñimiento. Este ingrediente ayudará a quemar esa grasa obstinada del vientre mientras duerme. Cuatro, el jugo de limón es muy eficaz para el lavado de las toxinas que se acumulan en el cuerpo. Cinco, el jugo de aloe vera es excepcionalmente potente para la pérdida de peso. Mantente hidratado, beba mucha agua. Te puede interesar, una copa de vino tinto podría equivaler a una hora de gimnasio. El agua es esencial para quemar calorías. Si tienes falta de hidratación, el metabolismo reducirá su trabajo y no serás capaz de quemar calorías como se supone que debe hacer. Dele al metabolismo un poco de impulso tomando mucha agua. Ten en cuenta que nuestros remedios y consejos pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.